¡Hola Juanita! ¿Qué haces por la vida? Aquí Cachita, lavando la ropa de mis muchachos. ¡No puede ser! ¡Se cortó el agua! ¿Y ahora qué hago? Tranquila mamá, cerré las llaves para hacer las reparaciones. ¡Ay hijo! ¡Me asustaste! ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua? Sería un caos, ¿te imaginas? Por eso Juanita, es importante que sigamos apoyando la conservación de los bosques de Mishquiaco y Rumiaco que nos proveen el agua. EPS Muyobamba, Municipalidad Provincial y Comité Gestor te recuerdan. Conservando los bosques de Rumiaco y Mishquiaco, aseguramos el agua de mañana. ¡Suscríbete al canal!